Firmas presenta el receptor autónomo NERKEY, un dispositivo de control de accesos autónomo bluetooth destinado a la apertura de puertas desde el móvil. Gracias a tu smartphone y la tecnología bluetooth sustituirá o complementará a las llaves y mandos físicos, asegurando la máxima seguridad en las instalaciones. El receptor bluetooth ofrece tres rangos de usuarios diferentes. El instalador se registra y se convierte en propietario simplemente instalándose la aplicación e indicando su correo electrónico. Cabe destacar que sólo puede existir un propietario por cerradura, por lo que recomendamos trasladar este rol al presidente o gerente de la finca. Además, el propietario puede crear administradores, usuarios y grupos en la configuración avanzada. Para traspasar el rango de propietario al presidente o gerente de la finca, accederemos al apartado del menú MIS CERRADURAS. A continuación, seleccionaremos la cerradura receptor que deseemos cambiar el propietario. Una vez en ella, deslizaremos hasta acceder a la configuración avanzada e introduciremos el correo del usuario del receptor que queremos que sea el nuevo propietario. Una vez añadas el correo del nuevo propietario, el anterior dejará de serlo, ya que ha sido sustituido. Una vez establecido el propietario, ajusta los parámetros con la app y da acceso al administrador, que junto al propietario será quien dé de alta a los usuarios. Pueden existir uno o varios administradores por cerradura, los cuales pueden crear usuarios, grupos y además pueden cambiar el tiempo de apertura y el nombre de la puerta. Para crear administradores de un receptor, el propietario accede al apartado MIS CERRADURAS y selecciona la correspondiente. Desliza hacia abajo para desplegar configuración avanzada y busca el apartado de Administradores, donde introduciremos el email de todo aquel que queramos que sea administrador del receptor. Para añadir usuarios al receptor, accede al apartado del menú MIS CERRADURAS. Selecciona la cerradura en la que quieras añadir al nuevo usuario y pulsa el botón NUEVA LLAVE. Una vez hayas rellenado los datos necesarios, el usuario habrá sido invitado y dado de alta, por lo que instalando la app e introduciendo su email, recibirá el acceso a la llave digital y podrá abrir la puerta. Una vez añadidos los nuevos usuarios, recibirán una invitación por email para que se descargue en la app y valide en su dirección de correo. Los usuarios pueden tener restricciones de acceso, tanto por tiempo como por días, dependiendo si el propietario o el administrador las ha definido. En este vídeo te hemos explicado todas las funciones de nuestro nuevo receptor Bluetooth de Fermax. Si necesitas más información, no dudes en contactarnos mediante nuestra página web.